Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Uranium Nuzlocke Estamos aquí en Ciudad Miraplaya Donde, bueno, pues estuvimos un poco investigando En el episodio anterior vimos esa pareja de entrenadores guay Otra vez, eh Menudo con Matito me dieron Pero estamos aquí en el centro de Pokémon porque Ya sé que es el siguiente paso, que es lo que tenemos que hacer Según habéis visto en la guía del juego Hay que ir primero a la central nuclear Y ya después a la medalla de gimnasia Entonces, no le he peleado Sí que me he enfrentado a la entrenadora de esta que había en el centro de Pokémon No tenía nada del otro mundo Y seguimos aquí teniendo el huevo Eh, no lo he abierto, vale, he dicho Venga, vamos a ir a la central nuclear Y si acaso ya después del gimnasio, pues Si no se ha abierto el huevo todavía, pues Eh, me pongo yo a A moverme y a abrirlo, básicamente Eh, tenemos que ir a Vale, por aquí no es Tenemos que salir de la ciudad Y tenemos que ir al barco este que había A la derecha A la embarcación esta que había aquí Y en principio Que no me haya salido un Pokémon Vale, no me sale nada, perfecto Y en principio este me debe dejar ir A Eh, la central nuclear Y vamos a ir con estos Pokémon A la central nuclear Y a ver cositas ya, eh Este parque lleva el sitio de construcción de la planta de energía nuclear Epsilon Ey, espera, ¿tú no eres espectro? Tengo órdenes de llevarte a la planta nuclear Pero solo eres un niño ¿En qué estará pensando el jefe Kelly? ¡Espera un segundo! ¿Es este, verdad? Sí ¿Espectro, vas a la planta de energía? Yo también quiero ir Ah, vaya, ahora son dos niños Tendré que consultar a mi jefe sobre esto Hola Te presento algo aquí en la ruta 7 Estos niños quieren ir a la planta Uno de ellos se parece al que nos mencionaron los Rangers El otro tiene cabello rojo muy alocado De hecho se parece un poco a usted ¿Eh? ¿Es en serio? Bien Está hablando con cámara, evidentemente Si se parece a él El jefe dice que debo llevarlos a ambos No sé en qué estará pensando Pero órdenes son órdenes Así que súbanse Genial, voy a ver a papá Ya Planta nuclear Epsilon ¡Wow! ¿Aquí es donde trabaja papá? Esto no es un sitio para niños No sé en qué estará pensando el jefe ¡Teo, Espectro! ¡Oh, Cameron! Bien, llegaron ambos Sígameme, por favor Papá, adivina qué Ahora Espectro y yo somos verdaderos entrenadores Incluso tengo dos medallas Ya me di cuenta Estoy muy orgulloso de ti, Teo Parece que tuve razón al dejarte viajar por tu cuenta Bueno, aún no has visto nada Solo espera Voy a ser el mejor entrenador que jamás haya existido Relaja Baja los humos, ¿eh? Estoy seguro que lo serás Ahora Espectro ¿Kelin dice que tienes algo para mí? Ya veo, ya veo No estoy seguro de cuál será su razonamiento Pero tengo que respetar los deseos del jefe Ranger Espectro, tu padre quiere que veas las ruinas de la vieja planta nuclear Como sabrás Hubo un accidente que ocurrió aquí hace 10 años El accidente en el que perdiste a tu madre Lucille Tengo que admitir Kelin se ha obsesionado con ello desde entonces Es entendible Ese evento cambió su vida Y también la mía Estuve ella ese día después de todo Me habían llamado para hacer unas reparaciones Todo estaba funcionando perfectamente Cuando ocurrió una falla repentina Traté de salvar a todos los trabajadores y bugue La última vez que vi a Lucille Se dirigía a lo más profundo de la planta Tenté llamarle pero desapareció Nunca la encontraron Sé que esto debe ser difícil de escuchar Tal vez ver la planta te ayude a aceptar lo que sucedió Pero es muy peligroso Aunque la radiación ha desaparecido Hay algo muy extraño con los Pokémon aquí ¿Os ha podido explorar una planta nuclear, Spectro? Genial, yo también quiero ir No, Teo Te vas a regresar al continente Pero papá Spectro puede ir ¿Por qué yo no? Como tu padre no puedo permitir que vayas Es muy peligroso La solicitud de Kelin fue que vaya Spectro No puedo desobedecer una orden del jefe de los Rangers Además, Spectro tiene asuntos pendientes allí Soy el entrenador Puedo lidiar con los Pokémon salvajes No con estos Estos son diferentes No permitiría que te los acerques No es justo La vida no siempre es justa, Teo Ahora le diré al capitán del bote que te lleve de vuelta al continente En cuanto a ti, Spectro Tienes mi permiso para explorar la isla La planta abandonada está hacia el sur Pero debes tener cuidado Si necesitas curar a tus Pokémon Hay una máquina en la casa de descanso aquí al frente Algunos trabajadores de la planta también son entrenadores Así que puede que quieran combatir Y, lo más importante Ten cuidado con los Pokémon salvajes Son diferentes Ya lo verás Espero que encuentres lo que viniste a buscar Pues a ver, a ver si lo vemos o no Ahí está Cameron Por aquí no hay ningún objeto Por aquí arriba se puede ir a algún sitio No Se ve, se ve poco, eh Me estoy jugando un poco más tarde Son las 7, igual Igual retraso un poco la hora, eh Porque No puedo cambiar la hora, a ver Ajustar fecha y hora Voy a Voy a cambiarla ahora, tío Voy a cambiarla ahora porque se ve poco, tío Es que se ve realmente poco Vale Joder, cómo cambia, chicos Cómo cambia, joder Es que por la tarde se ve una mierda, tío Se ve una mierda Hablando claro, se ve una mierda Vale Vaya Vaya Me vive ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me quiere sonar Me quiere sonar que esto es para resistir ataques de tipo nuclear Porque sí Hay tipo nuclear Y Debilita ataques super eficaces de tipo nuclear Vale Vale Problemas con el tipo nuclear Es eficaz Si no me equivoco a todos los tipos Menos al acero Pero perdimos a William Así que Es eficaz contra todos los que tenemos ¿Qué es lo que pasa? Que es eficaz contra los dos tipos del Pokémon Es decir Le mete por cuatro Pues a todos Porque todos Todos tienen doble tipo Eh Problema Problema Es un problema Creo que a lo mejor sería Tener un Pokémon rápido Por ejemplo Álvaro Ahora mismo Álvaro Te voy a quitar ese pico afilado Vamos a poner a Álvaro el primero Y vamos a intentar otra para un Pokémon Vale No sé en qué punto Pero en algún momento Vamos a intentar Vamos a tener la oportunidad De capturar algún Pokémon Vale Aquí me puede curar ¿Tú qué haces? Lo que sea que esté ocurriendo Con los Pokémon por aquí Es fascinante Quiero decir Estoy casi seguro de que no es bueno Pero sí que es interesante Hola Eres un entrenador ¿Verdad? Tengo algunos suministros a la venta Que pueden servirte Bueno Bueno Sin más Nada Nada del otro mundo Los Pokémon aquí son inquietantes Hay algo sobre esos ojos Vacantes suyos Es como si no tuvieran nada adentro Además Uno de ellos me atacó Sin razón alguna Diría aquí Si no me pegaran también Lidero ¿Sabéis cómo funciona un reactor nuclear? La energía es generada Por la división de átomos En el combustible reactivo Que libera grandes cantidades de calor Ese calor se utiliza para hervir el agua a vapor Que provoca que una turbina gire Lo cual produce electricidad Después Cables submarinos conducen esa electricidad Hacia ciudades en toda la región Me ha explicado el funcionamiento de una planta nuclear Me ha faltado hablar con la enfermera Pero evidentemente La enfermera pues me va a curar Debes tener cuidado con los Pokémon salvajes de esta zona Ten Te podría ser de utilidad Ah No En un nocelad no En un nocelad no Ya ves nuestro jefe y es una buena persona Él realmente quiere a los Pokémon Y cuida a su hijo Teo Puedo respetar a un hombre como él Un rumor dice que Cam solía ser un entrenador Pokémon Uno muy bueno también Dicen que entrenaba a un Pokémon tipo eléctrico Es electricista ¿no? Tiene sentido Es duro trabajar aquí Sabiendo lo que pasó en esta isla hace 10 años Me hace sentir como si estuviera caminando en un cementerio a veces Esta nueva planta nuclear ha sido construida con la más alta seguridad y protección Después del accidente de 10 años atrás El jefe ha querido asegurarse de que nada parecido ocurra de nuevo Hola Se está quedando un poco pillado al hablar con Al hablar con esta gente Oye ¿Qué? Vale, se me ha rayado Hostia, se me ha rayado el tiempo de grabación Al haber cambiado la hora Hostia, se me ha rayado Se me ha rayado pero muchísimo, eh Muchísimo Ah Hostia, estoy flipando Bueno A todo lo llaman Cam Que es un poco extraño, ¿sabes? He trabajado con Cam por meses Pero aún no sé nada de él Desde que llegó ha sido el supervisor La construcción de la nueva planta de energía Al parecer solicitó serlo tan pronto como él fuera Como con el área fuera Fue declarada libre de redacción Es algo raro, ¿no? O es que él estuvo aquí, eh Él estuvo aquí Cuando ocurrió el accidente Probablemente ya has escuchado que hay algo raro Los Pokémon de esa isla Parecen ser especies ordinarias de tanto Pero sus colores son diferentes Sus ataques son diferentes Y no obedecen órdenes ¿Acaso tendrá algo que ver con esto El accidente de 10 años atrás? Pues toda la pinta Vale Están aquí ya, eh Están aquí ya, chicos Chicos, primer Pokémon de ruta, eh ¡Chicos! ¡Primer Pokémon de ruta! ¡Outen nuclear! ¡Outen nuclear! A ver, ¿esto cómo lo tomamos? Buena pregunta Eh, ¿cómo me tomo esto? ¿Me lo tomo como primer Pokémon? ¿O no? Lo voy a tomar como primer Pokémon Es tipo... Pues no sé qué tipo mantiene No sé si mantiene el normal o el volador Eh, pero el otro tipo evidentemente es nuclear Me mete por 4 con un ataque de tipo nuclear No sé si lo tendrá Entiendo que sí Eh, tengo Veloz Ball, eh Tengo Veloz Ball, eh Veloz Ball Veloz Ball A ese Uten Tipo nuclear Uno Dos Tres Y ahí está Eh... Vale Le vamos a poner mote Eh... Dark... Es Dark Álvaro, eh Es Dark Álvaro No cabe Eh... Nuke Álvaro Nuke Álvaro Nuke Álvaro Nuke Álvaro Lo vamos a llamar Eh... Vale, tenemos un auto en nuclear Vale Eh... Salte aquí Bueno, aquí No sé si hay No sé si hay Para hacer algo Eh... Para... Sacarlos del PC Eh... Activo repelente Activo repelente Porque estos Pokémon están Muy, muy chetados Vale Y de hecho el pico afilado Se lo voy a dar a Álvaro Sí Vamos a darle el pico afilado De vuelta La valla La valla de momento la guardamos Y por favor Vamos a activar un repelente Y no quiero atrapar Ningún Pokémon más aquí No sé que otros Pokémon sale Creo que sale Tancún Y no sé si alguno más ¿Tú luchas? Parece que sí Ey, esta isla no es un jugador De juego para niños ¿Por qué me combates tú? ¿Es tonto? No lo sé Está lloviendo Ojo a eso, eh Tofurad Hostias, hacía tiempo Que no veíamos uno, eh Desde el gimnasio Y tiene intimidación Y tiene intimidación Bueno Pues habrá que cambiar de Pokémon Tipo veneno Vamos con doble J Vamos con doble J Y tiramos de margen y todo A ver si doble J algún día aprende Oh, ha aprendido un ataque Es verdad En el combate ese que he hecho Del centro Pokémon Doble J Ha aprendido un ataque Tierra Ha entrado mi hermano No sé qué quería Tofurad Vamos a meterle una magnitud Ha aprendido un golpe bis Tipo dragón Magnitud 7 Magnitud 7 lo mata No, pues no lo mata ¿Qué defensa física tiene el Tofurad Este? Paralizado con el lewetazo de mierda No es paralizado con el lewetazo de mierda Doble J se recupera con los restos Eh... No te paralices Doble J No te paralices Golpea, eh Golpea Tío, voy a ir a curar ahora, eh Voy a ir a curar ahora, eh Paso de estar con el Pokémon paralizado, eh Paso, pero vamos Paso muchísimo de estar con el Pokémon paralizado, eh Colmillo venenoso No es muy eficaz Magnitud Gracias Gracias Magnitud y el Tofurad A su casa Y voy a curar Porque no quiero Paralysis, eh Esta Paralysis no me gusta, eh Doble J es de los más fuertes del equipo Álvaro Suel 25 Quiero aprender Confusión Uh... Confusión Así que vas a tirar Por el tipo Psíquico, eh Bueno, este Pokémon no evoluciona más, pero Va a aprender cosas psíquicas Mira, a ver, este Pokémon tiene Voy a quitarle la atracción Tiene la habilidad dicha Que hace que sea más probable El activar efectos secundarios de los movimientos Por tanto Puede activar la Confusión Del ataque Confusión Nunca mejor dicho, ¿no? De hecho, vamos a probarlo Porque con Doble J paralizando No me apetece combatir con él Eh... Hola ¿Qué tal? Buenas Minia Este era tipo veneno No creo que sea veneno siniestro, ¿no? Pues sí Pues resulta que sí Que es veneno siniestro Vale, pues mira Pues algo que ya sabemos El Minia este es veneno siniestro Golpe aéreo Le va a quitar bastante Mordisco Se recupera un poco con la vampirización Pero vamos Que va a caer de otro De otro golpe aéreo Este Minia se va Al carrer Vale ¿Tienes algo más, querido científico? Aquí Que no sé qué haces combatiendome No, no tiene nada más Pues vámonos de vuelta A curar Eh... Rápidamente No quiero perder mucho tiempo Porque hemos hecho un combate Pero bueno Hemos hecho un combate Pero no hay un combate que me ha paralizado Eh... Cúrame Cúrame Cúrame, sí, sí, sí Cúrame Gracias Gracias Venga, chao No sé si habrá más científicos de esto Pero bueno Vamos a ir bajando por aquí Y vamos a ir viendo Porque esto se abre bastante Vale, por ahí no hay nada más Eh... Hay un camionaje aquí a la izquierda ¿Esto qué es? Da a la playa ¿Algún objeto? No No, no hay ningún objeto Hay otro científico aquí Vale Pues... Vamos Eh... Llevo de primeras Quiero que siga a Álvaro ¿Has descubierto que les pasa a los Pokémon de aquí? Bueno, he descubierto que son de tipo nuclear Je Bueno, ya lo sabía realmente Para audio Ojo, este no lo habíamos visto, eh ¿Tú qué eres? No tengo ni idea No sé qué es No sé qué es Voy con golpe aéreo Supongo que será al menos neutro Es neutro Le quita más de la mitad de la vida Psicorrayo Pues... Hombre, me está sonando a psíquico Me está sonando a psíquico Golpe aéreo de nuevo Y ese para audio Al carrer Bien Álvaro con experiencia Quiero que no hay nadie ahora mismo Con el repartir experiencia Quiero que no hay nadie ahora mismo Bueno, eh Construado, veneno psíquico Vamos con nuestro shiny Con Dark A meterle una paliza Nunca mejor dicho A meterle una paliza Ese costrago Vale, eh He quedado solo este Vale, solo he quedado este Paliza Y va a caer Chupa vidas Que no me quite mucho, por favor No me quita nada No me quita nada Dark, aguanta Tiene una defensa de la hostia Tiene unas defensas increíbles Ahí va Paliza 1, 2, 3 3, 3 cae 3 cae No, 3 cae no 4, 4 Vale Ojo que claro Ahora palizas son 5 Que tenemos el huevo Sigo sin entender esto de la autoestima Cuando ya el combate está terminado Pero, en fin Vale Vencemos al científico Isaac Y Pues tenemos aquí Otro científico más Otro científico más Vamos con Álvaro Ok Le vamos a dar a López López Te voy a repartir experiencia Sí, quítale Quítale el imán ahora mismo Vamos a darle a repartir experiencia Álvaro de primeras Dark de primeras A ver si Si nos saca alguno de tipo favorable Y subimos el ataque y tal Vamos Contra otro científico más Y ahí se ve ya Lo que parece la planta nuclear Commit Tipo roca Joder Que bien ha venido esto Que bien ha venido esto Dark Métale aquí Métale aquí fuerte Métale duro Está lloviendo Demolición Bastaguardia Falló Demolición Demolición Y tiene robustez Era necesaria Saberlo usted Me parece un pisotón ¿Somos más rápidos ahora? No sé por qué Ah vale Porque Bastaguardia Tiene prioridad Sí Creo que porque Bastaguardia Antes Había tenido esa prioridad Vale Experiencia para Dark También para López Quiere repartir experiencia Para audio Para audio Es psíquico Lo vamos a descubrir ahora mismo Ahora mismo Paliza Es psíquico Es psíquico Vale Pues es psíquico Y de la paliza va a caer Es psíquico Y no es demasiado rápido Porque es más lento que dar Vale Golpea tres veces Es autoestima Es autoestima chicos Es autoestima Cositas eh Cositas Cositas Vencemos al científico Albert Venga Albert Vete Vete pa Pa tu casa Me encantaría saber Cuanto tiempo llevo grabado Es difícil eh Ahí está la vieja planta nuclear No te sabría decir cuántas veces he investigado este lugar Tratando de encontrar algo Lo que sea que explique lo que pasó años atrás Claro está No he tenido suerte Casi todo fue destruido por la explosión Lo que no se destruyó fue quemado por el fuego después El edificio se está deteriorando Tiene una demolición programada pronto Esta podría ser la última oportunidad que tendremos para saber lo que pasó realmente Aunque no creo que haya nada más por encontrar ¿Iras adentro? Por supuesto Es el lugar donde tu madre fue vista por última vez Pero es muy peligroso Es por eso que... Listo Puso un rastreador en ti Si algo pasa, si te lastimas Vendremos a buscarte Es una promesa Sugiero que cures a tus Pokémon y tomes algunos suministros antes de entrar No sabes lo que puedes encontrar allí Mmm... Tengo muchas pociones que no voy a gastar Porque ya no estamos en rango de pociones No voy a perder el tiempo de ir a curar Pero... Si voy a gastarle una poción Tenemos ocho pociones Álvaro Le gasto una poción a Álvaro Y el resto están todos a tope Están todos a tope Vale Pues estamos listos para entrar No hay nada por aquí Ningún objetivo ni nada Pues chicos Vamos para adentro Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa, vale Para saber más o menos cuánto tiempo llevo A ver He vuelto a poner bien la hora Un momento no quiero guardar la partida Porque como ahora vamos a entrar aquí dentro Va a dar igual el tiempo Vale chicos Había parado de grabar Porque con esto de cambiar la hora del ordenador Se había rayado un poco el juego y tal He reiniciado el ordenador Y vale Parece que ya está todo bien Bueno, no he hecho nada Simplemente había entrado aquí Y tenemos aquí una nota Parece ser parte de la libreta quemada El título dice Informe 1 Lo leerás Sí, venga Progreso Código 092 Coraza Entiendo Biofibra A la radiación Resistente quizá a la radiación Reconstruir Dañar Página añadida a la bolsa Aquí esto que es Ah La libreta quemada de la que hablábamos Parece que le faltan algunas páginas Deben estar esparcidas por el lugar Vale, hemos encontrado esa Y seguimos No sé si hay Pokémon aquí ¿Estamos en nueva ruta? Planta abandonada Eh ¿Sí? ¿Nueva ruta? Diría que es nueva ruta Diría que es nueva ruta Vamos con Dark tiene buenas Tiene buenas defensas Vamos con Dark Y con suerte El Pokémon que me salga Lo tropo con una Veloz Ball Pues primer Pokémon derruta Chicos A la planta abandonada Que es un Costrao Oh 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 Costrao Veneno psíquico Aunque claro Con el tipo nuclear Pues ha perdido uno de los dos tipos Pero me parece un poco Más interesante este Me parece muy interesante este Tenemos Veloz Ball La Veloz Ball Es que es la mejor Ball que hay De hecho Es que a partir de ahora Voy a comprar solo Veloz Balls De hecho Las supers y eso Seguramente las vendan Uno Dos Tres Y ahí lo tenemos chicos Costrao ha sido capturado Uff Otro nuclear eh Otro nuclear Pero este me parece más interesante Ah claro Costrao Pokémon succión Veneno psíquico En esta etapa de su desarrollo Sus poderes psíquicos son débiles Se aferra a sus oponentes Y succiona su energía Veneno psíquico Yo diría que mantiene el primer tipo Y que será veneno nuclear Diría yo Un Pokémon tóxico Venenoso Como Costrao ¿Quién podría ser? ¿Quién podría ser? ¿Quién podría ser? ¿Quién podría ser? ¿Quién podría ser así? Luis Lo vamos a llamar Luis Luis me encaja bastante Luis me encaja bastante Luis siempre es típico Que entra en los directos Y Y siempre está Siempre salta Siempre Se calienta rápido Luis es de De calentura rápida Vale vamos con Repelente máximo Repelente máximo No quiero ya Más Pokémon aquí Vale Hay una página A ver No sé a dónde tengo que ir Informe 03 Venga Scanner de RM Radiación No sé Radiación M M no sé De qué Ondas Cerebrales Anómalas El espécimen Debeía ser incapaz De tener pensamiento autónomo Se trabaja Supresor El espécimen ¿De qué espécimen habláis? ¿De qué espécimen habláis? Llave oxidada Vale Esto nos va a hacer falta Para algo Seguro Y aquí hay otra hoja Y forme 4 Sí Final Trabajo La interfaz Su herador Control total El espécimen Otra vez hablan del espécimen Autorizado Uso a nuestro jefe de investigación Jefe de investigación Era Lucil ¿No? ¿De qué espécimen hablan? Oye Aquí hay cositas De las que no nos estamos enterando Chicos Vale Quiero volver atrás Porque he cogido Informe 1, 3 y 4 Pero no el 2 Que será este Sí Informe 2 Llegado Núcleo de energía Ajas No sé qué será Interneuronal Interneuronales Seguramente El espécimen Requiere O El espécimen Requiere enorme cantidad De combustión nuclear Para su Funcionamiento Normalmente activado Quizá Produce energías Sin límites Algo así será Algo así será Parece que estamos hablando Aquí de Un espécimen Un poco a lo Mewtwo ¿No? Un poco a lo Mewtwo Estaban creando un Pokémon Estaban creando un Pokémon No hay que ser un genio Para deducir que Estaban creando un Pokémon Vamos por aquí A la derecha Es el mismo sitio de antes Es el mismo sitio de antes Por el otro lado Es por el otro lado Y me hace falta una llave oxidada Así que supongo que Tendremos que encontrar algo ¿No? Algún sitio Donde necesitemos esa llave oxidada Aquí Sí Vale Aquí hay otra hoja Parece ser parte Informe 5 Vale Una brecha Confidencial Reportes Serán llevados A no sé qué Subterráneos De seguridad Proyecto 092 Podría ser abortado Proyecto 092 ¿Eh? ¿Y qué es esta cámara Aquí delante? ¿No? ¿Y esto? Tanque de suspensión activado Tiempo de suspensión 10, 03, 01, 16, 24, 60 Ejecutar proceso de restauración Sí Error Inestabilidad detectada Error 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 Eh 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 Vale, vale, vale Chicos, chicos, chicos Matar a intrusos Matar, aplastar, destruir Vale Vale No había que ser un genio Para deducirlo Tenemos aquí Pokémon Pokémon de evento ¿Nivel 30? Nivel 30 Traupin Vale, es la evolución de costrago Eh Vale Eh Relaja Relaja ¿Qué tipo eres? Veneno nuclear Vale Dejadme Dejadme que me informe bien del nuclear ¿Cómo funciona nuclear? Vale Eh El nuclear Es débil a todo El nuclear Es débil a todo Pero el veneno no Entonces Eh Más rentable la paliza Que la demolición Vamos a ser más lentos A ver que tiene un traupin este Ácido Vale Ácido no es tipo nuclear Hostias Pero me quita una barbaridad Claro Es que están 30 No le quito nada con la paliza A ver Son 6 Pokémon atacando Pero Lo estoy quitando muy poco No Son 5 Son 5 No son 6 Son 5 De otra De otra lo mato Y de otra a mi no me mata De otro ácido Claro Pero si me hace un ataque de tipo nuclear Si me mata Porque es por 4 Yes ¿Y qué otra opción tengo? Doble J Si me hace ácido ahora Me va a quitar poco Y después doble J Va a ser más rápido Casi seguro Y la magnitud Le mete por 4 Vale Yo creo que doble J Es lo más lógico Aquí ¿Qué me haces? ¿Qué me haces? Residuos Y tampoco, ¿no? Bueno, poco, claro No, no me envenenes Hijo, no me envenenes Bueno, a ver Soy más rápido Le meto por 4 Tengo los restos Eh Yo creo que lo mato Eres más rápido, ¿no? Eres más rápido Y por favor Métele una magnitud en condiciones ¿Só más rápido? ¿Es magnitud? Magnitud 8 Cae, 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 cae Le metemos por 4, ¿eh? Le metemos por 4 Ni voy a intentar atraparlo Ni mierdas, ¿eh? Ni intento atraparlo Ni mierdas Está el 30 Está el 30 No puedo intentar atrapar a este Pokémon Y además Si tiene un ataque de tipo nuclear Me vuela Vale, y además Hemos atrapado un costrado Es cuestión de evolucionar Si queremos un trapping Es cuestión de evolucionarlo Vale Eh Dark quiere prender Desquite Oh 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 Desquite Le voy a ir al episodio Chicos Desquite Ataque gordo, ¿eh? Desquite es ataque gordo Vale, el traupín cae La radiación La radiación te está debilitando Te cuesta mantener los ojos abiertos Espectro ¿Estás ahí, Espectro? Hola Espectro, ¿me copias? Debe haber pasado algo Rápido Espectro, te hacen problemas Vamos en camino, Espectro Aguanta un poco más Uf Me estaba muriendo ahí con la radiación Mira Ha despertado Gracias, Arceus Espectro, ¿estás bien? Fuimos a buscarte porque no respondías al comunicador Parece que te caíste ¿Te duele algo? ¿Te atacaron los foquemos salvajes? Sí Los signos vitales están bien Tampoco hay huesos rotos Aunque estamos detectando niveles moderados de radiación en su sistema Afortunadamente llevamos a tiempo Las enfermeras ya te han hecho exámenes por exposición a la radiación Parece que vas a estar bien ¿Qué encontraste ahí dentro? Estuviste ahí mucho tiempo ¿Qué? ¿Encontraste los documentos viejos? Interesante ¿Puedo echarle un vistazo? Hmm No sé cómo lo pasé por alto Parecen informes de laboratorio Pero Qué extraño Pensé que ese edificio era una planta de energía No un laboratorio En su mayoría son ilegibles Pero noto que el número 092 aparece varias veces ¿Qué significará? Si no te importa sacar unas copias Sería bueno estudiarlas ¿Solo has detectado el 092? ¿No has detectado nada de que están hablando de un espécimen? ¿De un espécimen que necesita energía nuclear? Que no sé qué Que necesita combustionar energía ¿Solo te has quedado con el 092? ¿No has leído nada del espécimen, cabrón? Es electricista Tampoco le he pedado mucho Sin importar lo demás Me alegra que te hayamos logrado sacarte ya tiempo Queda claro que la vieja planta de energía es un lugar demasiado peligroso Los pokémons hostiles se multiplican allí Y es un mal recuerdo del pasado Solo de que sea demolida ¿Y tú, espectro? Deberías irte de aquí Me preocupa que la radiación restante sea mala para tu sol Podéis informar a tu padre Kaling sobre todo lo que ha sucedido aquí Ah, y mándole saludos a mi teo Adiós, espectro Cuídate Muy bien, cabrón Muy bien Vale, pues parece que nos recuperamos No me han curado los pokémons Que menos digo yo Que haberme curado los pokémons Que menos Que menos que haberme curado los pokémons Pero bueno No pasa nada Eh Eh No pasa nada No me cures si no quieres Madre mía Ya estamos con el atardecer Madre mía Que no sea una mierda con el atardecer Eh, sí Quiero volver a la ruta 7 Llévame, anda Llévame de vuelta Anda Hostias Y me quitan ya la posibilidad de ir allí No sabía yo esto, eh Tampoco iba a volver ya para nada, ¿no? Ya realmente, pues Hemos hecho el evento Lo que es el evento este Y nos tocaría ir a hablar con Kaling Vamos a ir a hablar con Kaling A contarle Lo que Pues lo que sabemos Lo de los informes estos Y Y No sé si lo vamos a contar Que hemos estado a punto de morir también Sería interesante contárselo Oh, espectro Entregaste la carta, cabrón Me alegro de oír eso Aunque esos reportes de Pokémon extraños Son preocupantes Aunque Mientras no se nos salgan de la isla No debería ser problema mayor para nosotros ¿Eso? Pues anda Anda que me ha dado muchos ánimos mi padre Y anda que hemos Indagado en Luego le hemos contado información La verdad No sé No No sé Se me ha quedado eso en muy poca cosa Bueno, chicos ¿El huevo cómo va? Porque Claro Se escuchan los amigos desde dentro Lo sonará pronto Ya Ya Pero es que Mañana Episodio de mañana O de cuando sea Porque no sabemos si es mañana o no El gimnasio está a nivel 28 Y yo estoy a 25 25 23 22 25 Supuestamente es el tipo agua Así que López Tengo que subirlo Y el resto pues hay que ir viendo Y el Pokémon este Pues Pues no sé si sacarlo del huevo ahora Vamos a hacer una cosa Dejamos el episodio aquí Y saco clip del Del huevo Saco clip del huevo Sacamos clip del huevo, chicos Clip del huevo cuando esté Pues aquí está, chicos El huevo Vamos a ver el huevo Vamos a ver quién sale de aquí, chicos Y lo tenemos aquí Nooping Joder Qué feo Qué feo, tío Pero creo que tiene evolución Y seguro que la evolución Tiene mejor pinta Estaba guardando el apodo de ese villano Para el Ibi Sinceramente Eh, sí Vamos a guardarlo para el Ibi, ¿no? Sí, vamos a guardarlo para el Ibi Pues esto lo vamos a llamar a Franco Como Franco Banoli Mítico Mítico suscriptor del canal Vamos a ver un poquito al Pokémon Eh Que si no me equivoco es planta eléctrica Efectivamente ¿Qué tienes? Eh, Clorofila Duplica la velocidad de un día soleado Tiene placaje y absorber Vale, puede ser importante para el gimnasio que tenemos Puede ser importante para el gimnasio que tenemos De hecho, chicos Eh Vamos a ver cómo quiero dejar el equipo Para este gimnasio Porque la idea es que Uff Los nucleares, eh Lo que pasa que con los nucleares Es que no hacen caso Luis es veneno psíquico Es veneno nuclear ¿Tienes algo de tipo nuclear? Rayo gamba Una explosión de radiación nuclear súper eficaz contra todo tipo Lo que pasa es que, claro Si eres un Pokémon que no hace caso Y después Nuke Álvaro Que también tiene rayo gamba Claro, tampoco hace caso, claro Eh, uff De momento los nucleares yo creo que se van a quedar fuera Yo creo que los nucleares de momento se van a quedar fuera Y yo creo que el equipo de momento lo vamos a cerrar con Klinder Y con la salida de López Yo creo que la broma de López, ¿no? La broma de López ya se ha acabado Sobre todo se ha acabado la broma de López Tiene muy buen ataque especial 49 Tiene buena velocidad 46 Buenas defensas Pero la broma de López es que no aprende Que no tiene buenos ataques La broma de López es que no tiene buenos ataques Si tuviese No sé, si tuviese rayo Pues sería un poco contra la hostia Pero es que no tiene rayo, claro Y si no tiene rayo Pues es peor poco de lo que De lo que podría Le vamos a quitar el repartir experiencia Y yo creo que chicos El equipo Para el siguiente gimnasio Y el equipo a partir de ahora De momento Va a ser este Con Klinder Y con Franco Yo creo que sí Así que para el siguiente episodio chicos Voy a levelear Por supuesto Tenemos gimnasio a nivel 28 Y nada Pues con esto Les pido El episodio de hoy Espero que os haya gustado Podéis dejar un like Y Nos vemos quizá mañana Con más Chao 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 Gracias por ver el video.